Música 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 No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 ¡Vamos a ver hoy! ¡Vamos a ver hoy! ¡Eres un schulme! ¡Bienvenido! ¡Seguamos el Ministerio del Volcón, Polines! Vaya, venga Vamos, venga, venga, venga Esa, chica, venga No hay un mundo en la presión Nuestro está, no hay venga Venga, venga, venga No 기 vamos a bailar Venga, venga Esa, chica, venga No hay viola ¡Ahhh!